Hola, mi nombre es Sofía Escudero, soy profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica y en este polimedia vamos a ver cómo insertar texto en dibujos 2D, en este caso líneas múltiples. Bueno, el conocimiento de las herramientas y comandos de ajuste de texto en AutoCAD 2D resulta imprescindible para facilitar y agilizar el proceso de trabajo en dibujos técnicos. Así pues, los objetivos principales de este polimedia serán aplicar una metodología de trabajo ordenada en AutoCAD 2D, crear, modificar y eliminar textos, modificar parámetros de estilo, formato y párrafo y trabajar de manera interactiva las cajas de texto, por ejemplo, modificar la altura, la anchura o la posición de la misma. Bien, en esta ocasión para trabajar la caja de texto lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de uso de las mismas, por ejemplo, en este caso podemos ver parte de un cajetín de un formato DIN A4 y como vemos nos aparecen diferentes elementos de texto. Yo en este caso voy a borrar el que nos aparece activo para introducir el valor del mismo. Bien, una vez tenemos la zona en la cual debemos insertar un texto, en este caso de ejemplo estamos utilizándolo en el cajetín, lo que hacemos es comprobar que estamos en la capa donde debemos incorporar dichos elementos, por lo tanto vamos a la pestaña inicio y nos trasladamos al gestor de capas y aquí nos trasladamos a la capa correspondiente, en este caso cuadro finas, de acuerdo, que es donde deben estar. Una vez hemos comprobado que estamos en la capa correspondiente lo que hacemos es trasladarnos al gestor de capas, en este caso será la pestaña anotar. Dentro de la pestaña anotar lo que vemos es que hay un subgrupo de herramientas definidas para la configuración del texto. En este caso vamos a ir al desplegable y dentro de las dos opciones disponibles vamos a ir a líneas múltiples. Una vez seleccionada la opción lo que vemos es que el cursor ha permutado y nos indica donde debemos incorporar el primer punto de la caja de texto. En nuestro caso lo que vamos a hacer es utilizar la parte del cajetín correspondiente donde debe aparecer dicho texto y vamos a definir el punto inicial que sería en este vértice y el punto final que lo vamos a situar en el vértice opuesto. Y clicamos. Acto seguido nos aparece el cursor activo para que podamos escribir el texto correspondiente. En este caso por ejemplo va a ser escuela, vamos a ponerlo en mayúscula para estar, hacerlo correctamente. Pulsaremos enter para pasar a la segunda línea. Pondremos universitat poli. Bien, en este caso yo he puesto escuela industrial. Universidad Politécnica de Valencia. Y una vez hayamos insertado el texto correspondiente. Lo que haremos es básicamente pulsar la tecla escape. Y guardaremos los cambios. Bien, en este caso vemos que nos aparece el texto tal cual lo hemos puesto. Supongamos que tenemos que modificar por ejemplo su alineación, la posición, etc. Lo que haremos es volver a clicar para editarlo. Y lo que vemos es que nos aparecen una serie de manejadores. Por ejemplo, el manejador superior lo que nos permite es modificar la posición. Por ejemplo, yo lo voy a colocar en una posición más centrada. El manejador de la derecha nos permite cambiar la anchura de la columna. Por ejemplo, yo la voy a reajustar en esta posición. Y el manejador inferior lo que nos permite es ajustar la altura. En este caso lo vamos a dejar como está y vamos a cambiar este parámetro que aparece aquí. Por lo tanto, haremos doble clic para editar el texto y lo ajustaremos. Bien, supongamos de la misma manera que tenemos que cambiar algún parámetro del texto que nos aparece en cuestión. Lo que tenemos que hacer es, una vez lo tenemos activo, comprobamos que en la parte superior, en la barra superior, nos aparecen todos los parámetros que podemos modificar. Por ejemplo, el tipo de alineación. En este caso yo voy a seleccionar el texto y en vez de hacerlo justificado, lo voy a hacer en medio centro. De tal manera que nos aparecerá centrado y en medio de la caja. De la misma manera podemos cambiar cualquier tipo de justificación. En la parte superior, izquierda, derecha, en fin, inferior, izquierda, derecha, como digo, en este caso lo vamos a centrar y en el punto medio. De la misma manera, por ejemplo, también podemos cambiar el estilo. Por ejemplo, que aparezca en negrita. Y, por otro lado, también podemos cambiar la fuente. De todos modos, tenéis que tener en cuenta de que deberá estar según normativa también. Por lo tanto, no podemos cambiar aleatoriamente los parámetros, sino que tendremos que estar en normativa. Bien, por otro lado, también puede ser que tengamos que ajustar algún otro parámetro. Por ejemplo, algún parámetro vinculado a un tipo de ajuste. Por ejemplo, eliminar formato de caracteres, porque lo hemos traído, lo hemos importado de un archivo Word. Y, por lo tanto, tengamos que borrar el estilo que venía aplicado. Bien, una vez hemos realizado los ajustes correspondientes, lo que tenemos que hacer es clicar fuera para desactivarlo. Cuando queramos volver a activarlo, lo que queremos es volver a hacer doble clic, para que nos aparezcan los ajustes correspondientes. De formato, de párrafo, etcétera. Bien, como conclusión diremos que gestionar los dibujos mediante un uso adecuado de las herramientas de texto nos permiten presentar de manera ordenada los diferentes textos que deben aparecer en el dibujo técnico y trabajar de manera más eficiente y ágil en los dibujos realizados en automática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.